mira, algún bunkers mira, por ahí se va el bunkers de abajo por aquí, al bunkers de arriba mira, hasta este de ahí, por no dejar la bici sola este es el respiradero joder, no veo un cama y por aquí se va el bunkers de abajo que hay como una repisa ahí para aquí otro cañón y ahí arriba está el otro cañón de donde vengo salgo de este y vengo de ese hasta ahí vas por el camino que decía yo voy a ir dejando la bici aquí no me sé yo, yo lo pego ya no vamos a salir antes de tener el sitio y me sé que te digo ya no, 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 no ¿ deal with ella? no, 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 no así espérate ... de Musquisco, playuki Antes iba a dar esa salida de ahí Hay unas crías chillando por los túneles He decidido hacer una giratoria de esas Este nunca había estado A la parte de abajo, no sé cómo te meterás ahí abajo A la parte de abajo